Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Keydrop Estoy grabando esto el mismo día en el que he hecho... en el que la he liado O sea, en el mismo día en el que la lio parda lo estoy grabando Porque me ha dolido tanto que quería seguir haciendo... me quiero suiciar Eh... para que no se enterase, pues nada, esto es lo que pasó en el vídeo de ayer Y es que los ultrades se me fue de las manos Y todo el profit lo destruí, lo destruí pero muy rápido Entonces nada, he metido mil pavis Recordad que si queréis poner la página, código, tarifa Os darán un 10% extra de depósito, dinero que no necesitéis A la larga acabaréis perdiendo siempre, si no, no sería un negocio Y da igual con lo que depositéis que os darán el 10%, ¿vale? ¿Qué vas a hacer, tarifa? Pues mira, para empezar voy a ver si ganaré la batalla gratis Dime qué le ha ganado en esta cuenta, por favor No Bueno, vaya mierda de batalla, ahí te lo quedes, chaval ¿Qué puedo elegir con 100 pavos? No sé, tío Es que no me va a dar la Euforus Yo no sé Yo lo sé 100 pavos a esto Bueno, que la sigue y la consigue, ¿no? Algún día esto tiene que colar Pues ahora, chavales, empezamos Venimos a batallas Vengo por aquí Crear batalla Vaya pedazo de liada Y quiero abrir una caja que vi el otro día y me moló bastante ¿Cuál era, tío? Era la Splitter Creo que era la Splitter, que era verde, ¿no? Esto es una pedazo de caja Vale, vamos a abrir 250 pavos Esta caja me moló mucho Vamos a hacerlo full enfermo de la cabeza Oh, shit, no es esta No, 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 no He metido 260 pavos de una caja que no sé cuál es Yo quería abrir una que era verde Y tenía la Wild Lotus y era una locura, tío Y era o unas veretas O algo verde que valía mucha pasta Y como veis Me... Me... What? 34 pavos esto? En fin, de este Eh, pues vaya ruina de batalla, tú Vaya ruina de batalla Por cierto, no sé cómo estará la situación Yo estoy grabando esto con antelación Pero debería estar el sorteo en la descripción Si no está Eh, me cago en mi puta madre Porque en el momento en el que estáis viendo este vídeo Todavía Keydrop no ha firmado Y ya me empieza a saturar la situación O sea, ahora mismo estoy haciendo vídeos Dando por hecho que va a salir bien Si no sale bien, pues bueno, pues ya Si no sale bien, pues no pasa nada No me pagarán por esto Así que por lo menos ¡Espera pumpear! Venga, va, pumpeame Que como no me firmen tus dueños Es que me vas a reventar el culo encima dos veces Buah, vaya mierda de caja Bueno, a ver, no está tan mal, eh Para llevar la mitad va muy profit estos hijos de puta Este tío está a 100 pavos de estar pro... Profit Y este tío... Ah, vale, soy el único desgraciado O sea que Keydrop me roba todos los subgrades Y encima aquí me da mierda Vale, vale Y mira que empecé el vídeo anterior sacando las Ejefo... Las Eje of Horus al principio Y no tuve la polla de retirar ninguna, tío Por ser un calentado Pero... a ver 120 pavos Oye, pues no ha ido mal Eh, vaya mierda de caja ¿Cuál era? Me gustó un montón, tío Era la Viper Sí, sí Es una caja que como veis tiene... A ver, tiene chances de locuras Tiene chances de locuras Pero no creo que caer a ninguna locura Vamos a hacer una con la Viper Pero porque me gustó mucho, eh Es que me da pereza hacer batallas con cajas tan baratas Entonces podemos hacer una cosa, ¿vale? Podemos venir a la Viper Meter 10 para ver cómo se ve Y luego meter cobras Toma por culo Vale, vamos a ver qué es lo bueno y qué es lo malo Vale, todo esto es malo Perfecto Pues ya sé qué es lo bueno Ya lo sé, tranquilos Todo... esto puede que sea mejor Sí Y la caja vale 4 Una mierda, sí Esto, Crota, lo vale 2 pavos 1 pavo A ver, es una caja guapa La verdad, tiene flow Me acojoné Oh, lo auto que lo saca Tiene bastante flow la caja ¿Esto vale? No Joder, va súper bien la batalla 22, 21, 22 4, 5 pavos Oye, pero esta gente, tío Que van profit ya, eh Tú, tú, que este va profit ya Qué sinvergüenza, tío Que se lleven ellos la buena suerte aquí Ya me llevaré yo la buena suerte en la que toca Vamos, cobra, paga tu colega Paga tu colega Oh, me lo llevo 27 Vale, estoy, estoy en el partido ¿Eh, chavales? Estoy en el partido Vale Empieza la cobra Pagando al bot Cody Bueno, la cobra esta Es que a Poker le gusta Pero es una mierda La cobra es una mierda Fin Y cambia de sonido Ya puede valer un riñón Vale 500 pavos Madre mía Qué batalla de su normal Voy a hacer una cosa antes de hacer un olinge Y es que quiero intentar hacer una rocket ¿Vale? Una rocket empezando con 50 pavos en la sindel ¿Cómo funciona la rocket? Si gano Con todo lo que he ganado Lo meto contra 3 Y si gano Lo meto contra 1 Eh, vamos a quedarlo Esta batalla está muy guay Porque vale solamente 50 pavis Solamente, me entendéis Para lo que hacemos en el canal Es muy barata Y da mucho juego Tío, de verdad Súper divertida La caja vale 5 pavos ¿Vale? Ya sabéis lo que es profit Y lo que no Mirad esto, eh 5 pavos vale la caja Ya lleva 21 Y vale 50 todo O sea, es una caja muy top, tío Es muy top para ellos Para mí no Claro, pero es la cosa Que esta caja Como se vuelva lo que me pague mucho Voy a tener que echarle Una polla increíble Y continuar la rocket ¿Sabes? O sea, imagínate que cae una Blue Fosfor Hacer una rocket de 800 Se te va de las manos Venga, va Por el contenido Déjame ganar por el contenido Porfa No me va a dejar, eh Tío, quiero conseguir hacer esta rocket O sea Deja de molestarme Quiero hacer la rocket Por favor, Sindel Paga Bueno, eh Botvidino Botvidino De verdad Porque eres youtuber Y no te conviertes en bot Mira el dinero que ganas Pesao No me jodas que gano yo Bueno, quiero hacer una rocket Así que le vuelvo a dar Tengo muchos intentos La voy a hacer La voy a hacer Que lo sepáis Voy a hacer la puta rocket Es que claro Cuando tienes 5000 pavos de balance Pues haces batallas de enfermo Pero cuando tienes que Pumpear con 1000 pavis Se es jodido, eh Porque haces dos batallas de 500 Las palmas Y ahora qué Vale, Instaprofit 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 Todo lo que caiga Debería ser mío Oye, de verdad Podría haber hecho de todo Y los he perdido Que prefiero mil veces Antes hacer batallas De 1000 pavos Sin control Antes de perderlo En los subgrades Es que el Ugrade Es todo nada, tío Bueno, la batalla también Qué coño digo Si la página me quería hacer rico Me hacía rico Y si no, no Bueno, esta batalla La vamos a ganar nosotros Por el simple hecho De que los bots Van a conseguir La friolera cantidad De 230 pavos En total Bueno, como siempre Bodlilo destacando De verdad que la odio La odio con todo Mi puto ser Bodlilo, eres una Es que te odio tanto Que te voy a poner, tío La verdad es que Esto es una pelea De titanes, eh Bodlilo Bod Eva Pero es que En zona estaba Es que mírales Son dioses Mira vuestro pana Vuestro pana con 60 céntimos Mírales, eh Esto es lo peor, ¿no? Ah, no, mira Ha sido buena Madre mía Qué boca chancler, tío Me cae una pedazo de arma Que me da el Instaprofit Y le cae al otro Un Doppler Esto es que De verdad, eh La vida es tan graciosa ¿Me dejas ganar una batalla? Aunque sea Con 100 pavos Tenemos al bot Bambino Ahora voy a hablar Porque es imposible Que me la líen de nuevo Todo lo que caiga Es nuestro, chavales Tenemos la roqueta O sea, si vuelva a pasar Es que si vuelva a pasar Es que no sé qué hacer No sabría qué hacer Pero nada, bueno Así que nada Todo lo que caiga Es nuestro Es completamente imposible Que nos adelanten Por el simple hecho De que No me jodas Que saquen profit En esta batalla también Venga, va Vamos un 20 O sea, tenemos Lo que hemos pagado Y un 20% extra Es jodido realmente O sea, realmente Que alguien pase los 50 Es jodido Ahora, vaya mierda Batalla me voy a llevar, eh Vale, bien, bambino Hostia, bien Bien Bien, colegón Vale, ya está Empezamos la roqueta Vale 168 Vendemos todo Y ahora La hacemos con la misma caja Hay que subir el nivel 168 Vale Si esto sale bien Contra uno Y si no A volver a empezar Vamos rocket Esta ya son palabras mayores Esta caja, eh O sea, esta caja son palabras mayores Y lo que salga contra uno Qué locura, chaval Lo que salga contra uno Me cago en él Creo que esta caja Nunca se ha comportado conmigo Sería un buen momento Para empezar una buena amistad Freya Es que te puede caer cosas Tan pepina Que es jodido, ¿sabes? Pero algún día caerá O sea, algún día caerá Y dirás Hostias Es la peor batalla Que he visto en mi vida Madre de Dios Es que creo que soy subnormal Creo que soy tonto Haciendo una batalla Tan enfermita de la cabeza Qué bocachacles son Eh, vaya mierdón de batalla 225 Vender Eh, pues sabéis que voy a hacer Le voy a meter todo aquí Y tomar por culo Jokers 10 jokers Contra un tío Esto es una muy mala idea Pero bueno, yo que sé Eh, sí Vamos a terminar esto así, ¿vale? Vamos a terminarlo como... Oh, mira la su ordena ¿Lo estáis viéndolo? ¿En qué? Eva Joder Eva Pedazo de hija de put... Pues chavales, solín del vídeo Espero os haya gustado Yo os quiero un montón Gracias por el apoyo Espero que este sorteo hecho Y os lo gocéis Sorteo potente, eh Al que le toque, por favor Que no haga lo que hice yo ayer con... Bueno, ayer para vosotros Con los suculantes, por favor Al que le toque, que se lo quede Pues empieza la locura, chavales Necesitamos ya la joker Oh my goodness Buah, me cayó un pepino y oro, eh Es que me cayó eso ¿Sabéis en qué se convirtió eso? En una Ejioforus ¿Y sabéis en qué se convirtió la Ejioforus? ¡En nada! Esto es peor Joder, que sí es peor Madre de Dios Hay que llegar a 400 pa... Te amo Amo este... Mira, ¿sabes qué? No te voy a vender Te voy a retirar y no te voy a vender Es el AVP que mejor me trata de todos Ese AVP me trata súper bien, tío O sea, es un AVP que lo he retirado dos veces Se vende súper bien en Steam Me salva, me quiere Lo quiero... Quiero esa skin La quiero A partir de ahora, nueva norma en el canal Lightning Strike Que caiga, se insta-retira Si algún día no lo cumplo Tengo que dar a la persona que se dé cuenta primero de lo que ha pasado Un Lightning Strike Toma por culo Soy un hombre de palabra Espero que haya quedado claro Si algún día cae un Lightning Strike Y no lo retiro El primero que diga no lo has retirado Le consigo uno y se lo doy ¿Cuánto va a durar esta tontería? Un tiempecito Un tiempecito Me apetece hacer la promesa Y así arreglamos el fallo del vídeo anterior Conseguimos retirar por vídeo ¿Sabéis? Venga, ¿qué nombre tiene? Shock Therapy Mira, terapia de choque Perfecto De choque Me lo he inventado Mi nueva terapia de choque Va a ser retirar un montón de estos Cada vez que los consiga Y ya está Lo digo claro Cuando los consiga en caja Si cae en una caja Se retira Fin Vale, ¿qué tengo por aquí? 260 pavos No me dan un con por 10 Una batalla de 700 pavos Que es lo que vale el Lening Strike Y veremos Si gané o no Como alguna vez a uno de vosotros Le tenga que dar un Lening Strike Y yo me entere Que no he usado mi código No puedo hacer nada Pero sois unos sinvergüenzas No, en serio Nos vemos en el próximo Cuídense ¡Suscríbete al canal!